La subdirectora técnica del centro penitenciario de San Francisco Gotera fue abatida a tiros por los sujetos desconocidos que se conducían a bordo de esta motocicleta en la cercanía del centro penal de esta cabecera departamental. Efectivamente hoy a las 8 de la mañana que la señora se conducía a su lugar de trabajo fue sufrir un atentado por unas personas desconocidas por el momento. Nosotros como parte del sistema penitenciario tenemos claro que las amenazas existen desde el momento que una persona trabaja en el sistema penitenciario por la inconformidad que existen de los privados de libertad, de las pandillas, de que no se les permite estar haciendo lo que ellos quieren. En ese sentido es que todo el personal del sistema penitenciario se ve amenazado. De acuerdo con la versión de las autoridades de dicho centro penal la víctima fue atacada cuando ésta se dirigía a sus labores y a unos metros de su trabajo los sujetos le dispararon en varias ocasiones provocándole una herida a la altura de la cabeza. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial donde la situación es estable. Fueron cinco impactos de bala los que le lanzaron y solo uno le logró pasar a la altura de la cabeza tiene una lesión. Por el momento la licenciada se mantiene estable, no es complicada la herida, es una lesión pero normal. Minutos más tarde la policía rural capturó a los presuntos responsables sobre la carretera ruta militar a la altura del kilómetro 18. Los dos sujetos al parecer son menores de edad, miembros de una pandilla originarios de San Miguel, quienes al verse perseguido por la policía lanzaron a la cuneta dos armas de fuego, una pistola 380 y un revólver calibre 38 con las que habrían cometido el atentado. Así que de la delegación modular o vía radial que habían lesionado a una persona que trabaja como que en el penal de ahí de gotera y dijeron que el sujeto venía en una moto y eran dos sujetos, solo así dijeron. Entonces salimos nosotros a interceptarlos, a dar un rastreo aquí por la zona y cuando nos dirigíamos haciendo un rastreo hacia allá, hacia gotera, observamos que venían dos sujetos en una motocicleta color negro y concordaban las características que habían tirado, modulado vía radial y entonces nos regresamos cuando venían, le dimos persecución y llegando aquí a la ruta militar, aquí a la altura de este kilómetro 154 y medio, uno de ellos se nos corrió, se nos corrió y le dimos persecución. ¿Y en la moto? En la moto venía, un muchacho que tiene camisa café traía la moto, el de camisa negra venía de acompañante, el de camisa negra se corrió y le dimos persecución y le agarramos y el otro y dos armas que están por ahí que traían ellos. ¿Y ese disparo? No, aquí no hicieron disparos, esas dos armas están ahí porque son las que traían. Mira, es una 9 Macarow, según parece una 9 Macarow según lo que se observa y la otra como que es una 38 cañón corto, o este es revólver, un revólver 38 cañón corto y una Macarow pistola, ahí posiblemente sean las que estén involucradas, la investigación va a determinar después. Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con la inconformidad que las pandillas tienen, ya que en ocasiones anteriores dos custodios de este centro penal fueron asesinados. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán. ¡Toma! Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán, que elalla es el Surinerten.